Hola gente, espero que estén muy bien. En esta oportunidad seguimos con los videos de Horizon Forbidden West y en esta ocasión quiero contarles cómo y dónde podrán encontrar el arco de caza susurrante. Un muy buen arco para empezar y que como todo lo que he ido mostrando en los últimos videos de este juego, vamos a poder realmente ir por él muy temprano si sabemos dónde buscarlo. Antes de seguir con el video quiero recordarles que por favor se suscriban al canal y toquen la campanita. De esta manera no se pierdan de nada de Horizon Forbidden West por acá en Loot Gaming. Para encontrar el arco de caza susurrante tenemos que venir a este punto en el mapa. Será un asentamiento rebelde donde como en otros habrán algunos enemigos y máquinas. Tenemos que tratar de eliminarlos a todos. En la medida de lo posible tratar que no nos detecten o que si lo hacen sea cuando ya hemos avanzado eliminando a varios de ellos. Pero no creo que sea algo muy complicado. Eso depende claro en qué momento del juego se encuentren ustedes. Pero si están en niveles yo diría que a partir del 14 para arriba no deberían tener mayores problemas con este asentamiento. Una vez eliminemos a todos en este sector es muy fácil dejar pasar el segundo segmento del asentamiento. Así que los voy a dejar brevemente con el camino que tienen que seguir para pasar a la segunda parte donde vamos a encontrarnos con el arco. Pero primero vamos a tener que hablar con un NPC. Oye tú, puedo ayudarte. ¿Intentas entrar? Yo te ayudo. No se abre por este lado. ¿Tiene alguna clase de cerradura especial? Mira este lugar. Parece que los antiguos libraron una batalla aquí. Una vez hayamos superado este pasadizo, nos vamos a encontrar con un enemigo custodiando un cofre. Tratemos de sorprenderlo sin que se percate de nuestra presencia y este es el punto exacto. En este cofre nos vamos a encontrar con el arco de caza susurrante, que como vemos nos aumentará un 25% el daño que haremos en sigilo. Definitivamente un gran aumento en este apartado, que creo podría calzar perfectamente con el estilo de juego de muchos de ustedes, sobre todo empezando a jugar Horizon Forbidden West. Gente, si no quieren perderse contenido de Horizon Forbidden West, suscríbanse al canal y toquen la campanita. Además también denle el pulgar arriba si el video les gustó. De esta manera me estarán ayudando muchísimo y les voy a estar inmensamente agradecido. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.